La Lost Media o material perdido es un término que engloba al conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público en general. Por otro lado, el doblaje es el proceso de grabar y sustituir voces de un medio de cualquier tipo, sustituyendo así los diálogos hablados por los actores en su idioma original por otros diálogos idénticos o similares en otro idioma. Ambos términos o conceptos desafortunadamente logran encajar fácilmente, pues desde los inicios de doblaje ha habido muchos casos en los que debido al paso del tiempo, polémicas de todo tipo, cancelaciones, desinterés del público, entre otras razones, muchos doblajes de series y películas, live action o de animación se han perdido con el paso del tiempo. Y si bien en YouTube existen muchos videos sobre doblajes perdidos con casos relativamente conocidos, el día de hoy quiero mostrarles algunos casos que posiblemente nunca hayan escuchado y que son bastante interesantes. Por ello, el día de hoy te traigo doblajes perdidos poco conocidos. Antes de empezar, quiero aclarar que si conocen otros casos de doblajes perdidos poco conocidos y que les gustaría que hablara en un futuro, me lo pueden dejar en los comentarios o mandándome un mensaje privado en cualquiera de mis redes sociales. Los links están aquí abajo en la descripción. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Doblaje mexicano de Peter Punk. Estado parcialmente encontrado. Peter Punk es una sitcom argentina creada por Disney y por la productora Illusion Studios en el año 2011. La trama sigue a Peter y sus amigos, quienes forman una banda de rock conocida como los Rock Bonds, pasando su día a día superando los obstáculos que conlleva convertirse en un grupo reconocido. Los Rock Bonds tienen que enfrentarse con sus máximos rivales, los Twin Pop, así como convivir con su familia, quienes prefieren el punk sobre el rock. A pesar de que la serie fue realizada en un país de habla hispana, o sea, Argentina se llevó a cabo un doblaje en México para que esta serie pudiera transmitirse fuera de Argentina, buscando un acento neutro que no resultara extraño para los televidentes. Este fue emitido en la transmisión de esta serie fuera del cono sur en el canal de Disney XD a inicios de la década de los 2010. Sin embargo, no tuvo el éxito deseado, desconociéndose si se debió al extraño hecho de ser una serie hispana con doblaje al español latino, a un trabajo de doblaje que no gustó o simplemente que la serie no fue del agrado del público. Lo que sí es seguro es que este doblaje no ha vuelto a resurgir desde que se dejó de transmitir en el extinto canal, pues a pesar de que esta serie se encuentra disponible en Disney+, únicamente se encuentra en su idioma y acento original argentino, continuando inaccesible el doblaje latino neutro. A día de hoy, únicamente se conserva un capítulo completo de este doblaje de esta serie, alojado en una página de internet, así como fragmentos de mala calidad grabados desde la tele de un capítulo. Doblaje castellano de 31 minutos, estado parcialmente encontrado. Todos conocemos a la mítica e internacionalmente conocida serie de marionetas para niños 31 minutos, en la cual se nos muestran las aventuras de un grupo de títeres quienes están a la cabeza de un noticiero un tanto peculiar. Gracias a sus grandes chistes, entrañables personajes, excelentes enseñanzas para los niños, entre muchas otras cosas, esta serie adquirió una gran popularidad en su país natal Chile y con el paso del tiempo en toda Latinoamérica. Tanto fue el éxito que en su momento se realizó un doblaje al portugués para la transmisión de esta serie en el mundialmente famoso canal de Nickelodeon. Sin embargo, los planes de expansión de 31 minutos no terminarían ahí, pues a mediados del año 2021 se dio a conocer por medio de las redes sociales oficiales de 31 minutos la existencia de un inédito doblaje al castellano o al español de España. Este habría sido realizado en algún punto de la década de los 2000, aunque desafortunadamente la información sobre este material es bastante poca, pues la cuenta oficial de la serie únicamente mostró un fragmento de poco menos de un minuto de este doblaje, siendo este del capítulo 11 de la temporada 1 llamado La Gotera. Además de esto, solamente se menciona que este material fue hecho como un doblaje de castellano piloto para 31 minutos según ellos hace ya varios años. Sobre este doblaje únicamente se puede escuchar la voz del actor de doblaje español Eduardo Bosch, el cual tiene mucha experiencia en este campo, apreciándose un gran trabajo donde le dio versatilidad y personalidad aparte a cada uno de los personajes principales como a Tulio Treviño o Juanín Juan Harry. Fuera de lo mencionado con anterioridad, resulta un misterio la cantidad de material que se dobló como piloto para este doblaje castellano, el canal que le fue ofrecido este doblaje, entre otra información de vital importancia, dejando este doblaje como un curioso misterio para una de las mejores series latinoamericanas para niños de todos los tiempos. Buenos días, soy Tulio Treviño y esto es 31. ¿Ah? ¿Pero qué es esto? Es una gotera, Tulio. Sí, sé que es una gotera, Juanín, pero ¿cómo puede haber una aquí? ¿Pero qué pasa aquí, Tulio? Ah, hay una gotera. La mandé a arreglar y ahora mira qué desastre. Perdón, permiso. Doblaje latino del rostro del Führer. Corto animado del Pato Donald. Estado parcialmente encontrado. Disney es una empresa con una amplia historia, que a lo largo de sus primeros años de existencia no eran tan políticamente correctos como son hoy en día, básicamente porque eso era algo que a muy poca gente le importaba. Pues bueno, durante esos primeros años de Disney se pudieron ver en sus películas y cortos varios estereotipos y representaciones burlescas de diversas razas y nacionalidades, yendo desde simples exageraciones de sus características hasta chistes que llegaban a ser ofensivos. Pues bueno, en el año de 1943, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, Disney, al igual que otras compañías de dibujos animados, realizó cortos dirigidos al público infantil donde se burlaban y mostraban de manera cómica todo lo malo de los rivales de Estados Unidos en la guerra, específicamente de Japón y principalmente de Alemania. Uno de estos cortos fue protagonizado por el ya conocido y famoso en ese momento, el pato Donald, el cual fue símbolo de todos los cortos de este tipo que fueron realizados durante estos años. Este fue llamado Der Führerface, o en español, El Rostro del Führer, un corto satírico donde el pato Donald se mostraba viviendo una vida como una persona más en el país de Alemania en ese entonces. Un corto cruel, inteligente, satírico y gracioso en partes iguales, el cual fue sin duda un éxito en su momento, pues inclusive llegó a ganar el Oscar en la categoría de mejor corto. Ya sabiendo esto y teniendo en cuenta el contexto turbio de este corto, lo normal hubiera sido que este mismo no hubiera salido de los Estados Unidos y por ende no hubiera tenido doblajes a otros idiomas. Y a pesar de que eso parecía suceder con este corto, al final no fue así, pues en el año 2009 se dio a conocer de manera indirecta la existencia de un doblaje al español latino de este corto, en un especial para conmemorar el Día de las Víctimas del Holocausto en un canal argentino. De este doblaje únicamente se conoce la participación del legendario director y actor de doblaje Edmundo Santos, colaborador frecuente de Disney en aquellos años. Sin embargo, se desconoce el año de la realización de este doblaje, así como el cuándo y dónde llegó a ser transmitido este controversial corto. Además de lo mostrado en aquel programa de televisión mencionado hace unos momentos, en el 2021 surgieron unos pocos fragmentos de este doblaje en un vídeo en YouTube. Doblaje canadiense de Doraemon, estado parcialmente encontrado. Doraemon es una exitosa franquicia japonesa creada por Fujiko Fujio, en el cual se nos muestran las aventuras del gato cósmico Doraemon junto con Nobita y sus amigos, siendo una de las franquicias japonesas más exitosas, mediáticas y conocidas de todos los tiempos, resaltando su anime, el cual ha tenido hasta tres adaptaciones diferentes. La segunda de estas, transmitida originalmente entre 1979 y el 2005, es la más conocida y la que posiblemente tú tuviste la oportunidad de ver en algún momento. Pues bueno, esta adaptación, como ya mencioné, es la más conocida a nivel mundial, llegando a una gran cantidad de países y siendo doblada a múltiples idiomas, incluido algunos tan importantes como el inglés. Sin embargo, existe un doblaje extremadamente extraño y desconocido, que a pesar de que en un inicio no parezca nada del otro mundo, cada vez se pone más extraño. ¿Qué me dirías si te digo que existe un doblaje de Doraemon que fue transmitido únicamente en un país desconocido con menos de 280 mil habitantes y con los nombres de los protagonistas y muchísimos otros datos completamente diferentes? Pues este existe y fue un doblaje realizado al idioma inglés, pero no es el que se transmite hoy en día, sino el primer doblaje al inglés de Doraemon. Este material tiene una historia un tanto larga y compleja, pero se las trataré de resumir. En algún punto, a mediados de la década de los 80s, la empresa de entretenimiento infantil Sinar, ubicada en Canadá, adquirió los derechos de la serie para distribuirla y realizar su respectivo doblaje al idioma inglés, el cual fue llevado a cabo en Montreal, donde se realizaron grandes cambios que podrían considerarse extraños e inclusive irrespetuosos, pues por ejemplo, se le cambiaron los nombres a los protagonistas Doraemon y Nobita, por Albert y Cindy, respectivamente, así como otros grandes cambios con respecto a la obra original. Hasta ahora solo se han reconocido en las voces de dos de los personajes de este anime, siendo las de los actores AJ Henderson y Steven Pendrasky, respectivamente, siendo las voces de los dos protagonistas Doraemon y Nobita. La idea original era transmitir Doraemon en el canal TBS de los Estados Unidos, donde si bien esta televisora sí adquirió los derechos, al final nunca transmitieron la serie. En un intento de la empresa Sinar para conseguir otra televisora que transmitirá Doraemon, buscaron en los lugares más recónditos del continente, hasta que en el canal CBS TV8 de Barbados decidieron adquirir los derechos y transmitir este doblaje las mañanas de los fines de semana ante los pocos miles de espectadores de ese pequeño país, resultando que al final y con el paso del tiempo, este ya ha sido la única nación donde se transmitió este doblaje. Actualmente, de los 150 episodios de 8 minutos, solo se conserva un video en YouTube de 5 minutos con algunos pocos fragmentos de este extraño, pero curioso doblaje. Doblaje catalán de Los Simpsons, estado parcialmente encontrado. Todos conocemos a Los Simpsons. La serie sobre la mundialmente famosa Familia Amarilla ha estado al aire por más de 30 años y con más de 745 episodios divididos en 34 temporadas, es innegable el impacto que ha obtenido esta serie en la cultura popular, así como su éxito en prácticamente todo el mundo, teniendo su pico de popularidad en las primeras temporadas. Es innegable el hecho de que esta serie tiene muchísimos doblajes a diversos idiomas alrededor del mundo, incluyendo el perdido doblaje árabe censurado, del cual probablemente ya no oído doblar. Sin embargo, otro de los doblajes más extraños, curiosos y desconocidos que alguna vez se le realizó a esta serie fue sin duda alguna el doblaje catalán, aquel idioma autóctono de algunas cuantas provincias en España y Andorra. Este fue realizado en el año de 1995 por el canal Antena 3, para ser transmitido exclusivamente en la región de Cataluña, doblándose únicamente las primeras tres temporadas, siendo éstas de las que poseían los derechos televisivos en ese momento. Se usaron las voces de varios actores de doblaje catalanes reconocidos en España, como por ejemplo Ramón P. como Homer Simpson, Carmen Contreras como Marsh Simpson o Mónica Padroz como Bart Simpson. A pesar de que en algún momento varios capítulos con este doblaje estuvieron disponibles en páginas web o en Google Drive, estos fueron eliminados probablemente por problemas con el copyright, por lo que a día de hoy solo se observan nueve videos en YouTube con algunos cuantos fragmentos de este doblaje donde podemos apreciar este curioso caso en todo su esplendor. No sé, por ejemplo, en llegir un libro. Bart, prometme que abans de hacer res hablarás con alguien, sisplau. Estúpido, Mauta, no, que sinistra lladre de receptes, cara cul. Mira, Homer, potser consoli el fet de saber que una cosa acabas... Doblaje al inglés de La Rosa de Guadalupe. Estado parcialmente encontrado. La Rosa de Guadalupe es la ya mundialmente conocida novela de Televisa lanzada al aire en el 2008 y siendo transmitida ininterrumpidamente desde ese año, en el cual cada capítulo se nos muestra una historia diferente donde conflictos de la vida cotidiana, algunos más graves que otros, son ayudados a ser resueltos gracias a un milagro de la Virgen de Guadalupe mostrando su presencia con una rosa blanca. Esta novela, a pesar de sus críticas a lo largo de los años, ha adquirido una gran popularidad no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, pues esta novela fue y sigue siendo transmitida en muchos países hispanoparlantes. Sin embargo, ¿qué me dirías si te dijera que existe un doblaje al inglés de esta novela que no está dirigido al público estadounidense o británico? Pues, aunque suene increíble, este doblaje existió. Este fue realizado en el país de Filipinas en algún punto de la década de los 2010 para inicialmente ser transmitido en el canal Telenovela Channel de ese país, lo cual si bien puede sonar raro en un inicio, al final no lo es tanto, pues uno de los idiomas oficiales de ese país es el inglés. Se reconocen a día de hoy muy pocos nombres de los actores de doblaje de este trabajo, siendo uno de los pocos reconocidos a día de hoy el de Dave Soltura, actor de doblaje filipino. Sin embargo, otro dato muy extraño de este doblaje es que de igual forma este llegó a ser transmitido en África, específicamente en el país de Kenia, por el canal Citizen TV, resultando bastante curioso que este doblaje haya llegado al otro extremo del mundo. Actualmente, solo se conservan algunos fragmentos de adelantos de capítulos publicados en las redes sociales del canal de Kenia de Citizen TV, donde podemos apreciar las curiosas interpretaciones de varios capítulos de esta novela. Next on, La Rosa de Guadalupe. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Dime, ¿qué opinas de estos doblajes? ¿Conocías algunos de estos casos? ¿Sabes de algún doblaje perdido, desconocido, del que te gustaría que hablara? Todo esto y mucho más, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Antes de irme te quiero recordar que me puedes seguir en mis diversas redes sociales, ahí podrás encontrar curiosidades, paisajes, actualizaciones de videos, entre muchísimas otras cosas. Puedes encontrar en Facebook como The Jesus World, en Twitter como arroba The Jesus World 23 y en Instagram como arroba The Jesus 23 GT. De igual manera, me puedes seguir en mis otros canales. En The Jesus 23 podrás encontrar curiosidades, tops y todas las noticias más recientes del mundo del anime, mientras que en el basurero del Jesus podrás encontrar shitposts, memes, recopilaciones, entre muchísimas otras cosas. Los links a ambos canales estarán aquí abajo en la descripción, así como los links a sus respectivas redes sociales, así que ya sabes que me puedes dejar tu like al video si te gustó y suscribirte al canal para mucho más contenido y sin nada más que decir, soy Jesus y te deseo un excelente día.